Hola bienvenidos, esto es Pasa Conoce Noticias Tunes Y te contaré más de noticias más importantes que han ocurrido esta semana ¡Empecemos! Para Moon Plus a través de su Inversion Day nos dio a conocer diferentes series, reboots y cosas nuevas para esta plataforma Ruggers será una de las nuevas series reboot Contará con toda la familia Picorts y nuevas aventuras Nos dio un vistazo, un clip muy pequeño de como será la animación entre T y se ve fabulosa Otra de las series anunciadas es Bob Esponja Campamento Coral Que nos contará la historia de Bob Esponja cuando era más pequeño y como conoció a Patricio y a todos sus amigos Está el Trek en su nuevo universo que estará dentro de Paramount Plus de películas nuevas, antiguas y de las nuevas generaciones sacará una nueva serie que estará enfocada para Nickelodeon pero también estará dentro de la plataforma de Paramount Plus Esta nueva historia no contará con ningún tipo de tripulante de las series anteriores de Star Trek sino que contará con nuevos tripulantes alienígenas Esta historia pues aún no sabemos muy bien de qué se va a tratar Aún seguimos en la expectativa de un nuevo trailer o de algún vistazo Y esto fue todo lo del Inversion Day de Paramount Plus El estilo de animación Street Roller sacará un nuevo largometraje Este estará producido por uno de los diseñadores de Spiderman Un Nuevo Universo En la historia de Olivia Una chica joven campeona de artes marciales Ahora se ha prometido a sí misma estar mucho más tiempo con su familia y hará una gira de viajes para autodescubirse Pero en el proceso se dará cuenta de que haber dejado las artes marciales al parecer no fue una buena idea Esperemos muy pronto esta nueva producción de los estudios Stream Roller Nuevamente lo hizo Netflix compró una nueva producción llamada de New Gods Y el resto lo dejo aquí en nombre Para que ustedes más o menos sepan de qué se trata La historia va de un dios que llega a la tierra en un mundo futurista Pero se quedará acá para protegernos de esos demonios y cosas que podrían destruir nuestro planeta Estarán muy ansiosos de esta nueva producción que estará a través de la plataforma de Netflix y que se verá a nivel mundial Los fans de la serie Solar Opposites Contarán con nuevos episodios Se estrenarán a través de la plataforma Hulu este año Contarán con historias extrañas y aún más raras porque veremos un mundo que nunca hemos visto Espero que disfruten estos nuevos episodios y repitan o hagan una maratón de los episodios anteriores para que estén un poco actualizados y al día Bueno, esto fue Pasa Conocé Noticias Tont Recuerden que nos ha gustado las redes sociales que aparecen aquí en pantalla También les dejo un link de los videos anteriores a este costado Si quieres saber más o ver los videos de esta noticia también les dejo aquí en la descripción los links Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad Esto fue FENOMEROID Bye Bye Chui ¡Suscríbete al canal!